Toma Pablo, tu regalo de Navidad de este año, por haberte portado bien. ¿Qué es? ¿Sorpresa? Anda, un abono para la segunda vuelta del Recoletas. Si quieres un regalo original para estas Navidades, regala Ballonman. Regala el abono del Recoletas Atlético de Valladolid para la segunda vuelta de la Liga Sobal. ¡Os esperamos!